Bienvenidos amigos y amigas a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Bellinza Seminuevos, Lomas de Allarco, con grandes ofertas para ustedes y todas las marcas en las cuales usted confía. Recuerde que estamos todos los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 11 de la mañana por la señal de Expertivi Canal 33. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá en Bellinza Motors para presentarles las ofertas de la semana. Recuerde, nos encontramos ubicados de Bomba a la Galera, 500 metros al este, carretera hacia Cartago. Dentro de las ofertas de la semana, les estoy presentando este Lancer 2009 GLX para 11.700 dólares. Dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos. Recuerden que les ofrecemos excelentes planes de financiamiento. Venga, visítenos, acá los esperamos. Acá le presentamos a un Suzuki Jimmy, producto 100% japonés. Este vehículo viene con motor 1.300 centímetros cúbicos, 4x4 manual. Es realmente económico. Lo usan la mayoría de los estudiantes, personas para ruteo, cualquier tipo de persona que necesita trabajar el día entero en un vehículo. Este es su vehículo, 4x4 para montañas. El vehículo viene para 4 personas, tiene dirección hidráulica. Puede llegar a Bellinza a un precio módico de 12.500 dólares inscrito. Aquí lo ayudamos con su carro y le recibimos el suyo. Otra de nuestras ofertas de la semana, este Volkswagen Jetta Clásico 2012. Este vehículo cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo. Este vehículo que está para 18.000 dólares, año 2012, cuenta con motor 1.600, aros de lujo. Recuerde, venga a Bellinza, le ofrecemos gran variedad de vehículos. Los esperamos. Mi nombre es Manuel Blanco, estamos en Bellinza, mi celular es 8921-0946. Tenemos los mejores precios del mercado. Este producto es el mejor del mercado, es una nativa gasolina 2010, motor 3000 V6. Es uno de los carros más fuertes del país, viene 4x4 automático, tiene apenas 100.000 kilómetros. Este producto viene con un chasis completo, dirección hidráulica, frenos ABS. Venga a Bellinza y le ofrecemos los mejores precios y los mejores productos del mercado. Le recibimos su carro. Continuamos acá en Bellinza, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14.500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1.600. En Bellinza Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos, 88451253. En Bellinza tenemos vehículos para sus diferentes necesidades, por ejemplo, este L200 año 2013 para 32.000 dólares. Common Rail turbodiesel automático, dirección hidráulica, 4x4, viene con aros de lujo. Recuerde, mi nombre es Gabriela Sánchez, mi teléfono 8795-2291. Estamos para servirle. Este producto es el ZAP. El ZAP es distribuido por Mitsubishi, tecnología Mitsubishi japonesa hecho en China. Este vehículo en específico es automático y tiene motor 1.800. También lo tenemos en versión manual con motor 2.000. Ellos vienen con frenos ABS, dirección hidráulica, asientos de cuero, totalmente eléctrico. Es muy perseguido en el mercado por la calidad porque sigue la línea del Junior. Los precios comienzan desde 2013 en 13.000 dólares y llegan hasta 17.000 dólares. Venga, venza a conocer el ZAP y aquí lo ayudaremos. Dentro de la gran variedad de vehículos que les ofrecemos, les ofrezco esta Montero Wagon Mitsubishi, año 2008, para 27.500 dólares. Common Rail turbodiesel, dirección hidráulica, aire acondicionado climatizado, 4x4, automática, asientos de cuero, para 7 pasajeros, aros de lujo. Esto es solo una muestra de los vehículos que les ofrecemos. Si busca algo en especial, no duden en llamarme. Mi nombre es Gabriela Sánchez, mi teléfono 8795-2291. Los espero. Acá una vez más estamos en el lote de usados. Tenemos de todo tipo de vehículos, sedanes y 4x4. Este es un Lancer 4x2, motor 1.600, 2.700, tiene 148.000 kilómetros. Se vende por un precio de 11.000 dólares inscrito. Mitsubishi Lancer es una tecnología avanzada. Tiene frenos ABS, dirección hidráulica, todo el paquete eléctrico completo. Este carro es de los mejores del país. Para este vehículo usted puede encontrar todo tipo de repuestos en el país con respaldo Mitsubishi. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Beinza Seminuevos se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Beinza Seminuevos le ofrecemos variedad en camiones, en cajón, adrales, batea. Venga Beinza Seminuevos, acá le asesoramos. Mi nombre es Adriana González, mi teléfono es el 88451253. Le esperamos. Amigos y amigas de Beinza Seminuevos y Venduganga.com están invitados este sábado 27 de septiembre a la gran feria y subasta en Lómez de Allarco. Habrán ricas comidas, bebidas, animación, música, modelos y mucho, mucho más. Excelente variedad de vehículos, grandes descuentos. Se recibe, se financia. Este sábado 27 en el campo ferial de Beinza Seminuevos en Lómez de Allarco. Te invito a Venduganga.com y amigas. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio garantizado. Economía, este Toyota Yaris 2007, manual, versión S, full, full extras, precio especial de $6,490, $6,490, save, 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 I can save money. Suzuki Vitara, 2002, automático, 4x2, full, full extras, tan solo $4,500, $4,500, $4,500, este Suzuki Vitara 2002 puede ser suya. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global La Paz. Mitsubishi Montero, 2000, 4x2, automática, versión Sport, impecable, solo importador directo. You're watching Vendoganga.com Amigos y amigas de Vendoganga, la ganga de la semana, la ganga de la semana. ¿Cuál es este Chevrolet Tracker 2000, 4x2, automática? Solamente $3,990, $3,990, importador directo, USA.com Mitsubishi Montero, Cachetona, 2001, gasolina, 7 pasajeros, full, full extras. Recuerden, importador directo, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. En pantalla, Suzuki Vitara, 2001, 4x4, full, full extras, automático, 3 meses de garantía. No pierdas su oportunidad, solamente $4,990, $4,990, you're watching Vendoganga.com Toyota Yaris, como nuevo 2007, automático, full, full extras, solamente $6,590, importador directo, USA.com ¡Llame ya! Venga y visítenos, somos Importador Directo USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la bomba global. Vendoganga.com ¿Desea comprar auto o cambiar al que ya tiene? Le invitamos este sábado 27 de septiembre a los precios de Feria de Autosobando, en San Joaquín de Flores Heredia, 50 metros oeste del Mega Super. No es de pasar esta gran oportunidad. Varía de modelos, diferentes opciones de financiamiento y recibimos su vehículo. Su cita es, este sábado 27, en Autosobando, San Joaquín de Flores Heredia, 50 metros oeste del Mega Super. ¡Te esperamos! Buenas amigos de Vendoganga. En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. Nuestro número telefónico es el 2227-0568. Y hoy venimos a presentar los Hyundai Gets, modelo 2002. Tenemos en diferentes variedades de colores. Sus características son, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales. Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico. Como estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción y aparte de eso, contamos con diferentes métodos de financiamiento. Ven y elija el suyo o escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición. Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes. Usted. Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica. Vengo a ofrecerles una gran oportunidad. Es el Adse modelo 2000, el cual con una prima de 595 mil colones, usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad. Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica. Aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos. Amigo, venga y visítenos. Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima. Usted puede salir manejando su auto el mismo día. Y además, estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián, 300 metros al este, contigo a la circunvalación. Hola amigo transportista. ¿Tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003. 3, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado, 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos. Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad, aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición, ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes. Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos, una agencia de más de 12 años de experiencia. Ven y visítenos. Amigos y amigas de Veintzas Seminuevos y Vendoganga.com Están invitados este sábado 27 de septiembre a la gran feria y subasta en Lomas de Allarco. Habrán ricas comidas, bebidas, animación, música, modelos y mucho, mucho más. Excelente variedad de vehículos, grandes descuentos. Se recibe, se financia este sábado 27 en el campo ferial de Veintzas Seminuevos en Lomas de Allarco. Te invita a Vendoganga.com ¡Yame ya! Hola, muy buenas amigos. Les saludamos desde Autos Olas en San Pablo de Heredia. Les recordamos nuestra dirección, 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia. A continuación les invito para que aprovechen las ofertas de esta semana. Hyundai Euroaccent 2001-1500. Paquete eléctrico para inscribir. Tenemos modelos del 99 hasta el 2003. Y gran variedad de colores. Se recibe, se financia. Save, save, save. I can't save you money. Chevrolet Spark 2001-1 super, super económico. Motor 800cc, full, full extras. Variedad de modelos. You're watching Vendoganga.com on Expert TV's Channel 33. Chevrolet Aveo 2004-1 automático. Motor 1600 para inscribir. Versión americana. Looking for clean quality pre-owned vehicles en Santo Domingo. Ahora solas. Toyota Eco 2001. Le ofrecemos modelos del 2000 hasta el 2005. Manual, automático. Motor 1600 BBTI. Full, full economía. Para inscribir. You're watching Vendoganga.com Economía. En este Toyota Yaris 2007. Automático. Aero acondicionado. Dirección hidráulica. Virocio eléctrico. Cierre central. Motor 1500 BBTI. Y está para inscribir. Hermoso. Nissan Frontier 2012. Extra cabina 2400 CC. Es manual y en excelente estado. En autosolas. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Atención taxistas. Hyundai Accent 2003. Renueve su flotilla. En autosolas. Full, full extras. Chame ya. Somos autosolas. Recuerde que aquí recibimos y financiamos. San Pablo Heredia. 100 metros al sur del más por menos. Autosolas. Llámanos. Amigos, en pantallas. El 4x4 Hilux. Que usted ha soñado. Color blanco. Estribos. Aros. Llantas. Panzas. Radio con pantalla. No hay un extra que no tenga todos los cromos en extra que pueda tener este vehículo. Ahí lo están viendo. Hilux precioso 2009. Precio de oferta 16 millones 399. 16 millones 399. ¡Lleve ya! Amigos de Mendo Ganga. La Ganga de la semana. Mitsubishi Montero. Top of the line. Full, full, full. Motor 3200. Turbo Diesel Intercooler. 2008. Con un kilometraje de 56 mil kilómetros. Nada más. 15 millones 999. 15 millones 999. Tienes xenón de fábrica. Sunroof panorámico. Llantas nuevas. Full, full cuero. Está impecable. ¿Qué esperas? Con sensores traseros. ¡Llame ya! ¿Desea comprar auto o cambiar al que ya tiene? Le invitamos este sábado 27 de septiembre a los precios de Feria de Autosobando. En San Joaquín de Flores Ceredia. 50 metros oeste del Mega Super. No es de pasar esta gran oportunidad. Varía de modelos, diferentes opciones de financiamiento y recibimos su vehículo. Su cita es este sábado 27 en Autosobando, San Joaquín de Flores de Heredia. 50 metros oeste del Mega Super. ¡Te esperamos! Hola amigos. Les saluda Autosobando. Es un gusto saludarle. Bienvenidos con las grandes ofertas de la semana. Venga aquí, en San Joaquín de Flores de Heredia. 75 metros oeste del Mega Super. Y las ofertas de la semana. Aproveche las grandes ofertas. Solamente un 2%. El mejor financiamiento del mercado. Y a continuación, las ofertas de esta semana. Llegaron las ofertas de Autosobando. Hyundai Accent. Modelo 2001. Full Full Extras. Desde 3 millones 775 mil. Ya con gastos incluidos. Primas. 800 mil colones. Tan solo 98 mil colones por mes queda pagando. Financiamiento de un 2% con su orden patronal. Y si usted es empleado público. Financiamiento hasta un 100%. ¿Estás viendo? Vengan. Vengan.com Hermoso. Nissan Sentra B15. Modelo 2000. Full Full Extras. Versión SI. Con quemacocos. Precio desde 3 millones 600. Con una prima de 600 mil. Queda pagando 98 mil colones por mes. Calidad. Servicio. Garantía. Solo en Autosobando. Gran sorteo de microbuses. Hyundai Starex. Modelos 2005. 12 pasajeros en perfecto estado. Para inscribir. Vienen llegando al país. Full Full Extras. Precios de oferta. Se recibe. Se financia. Se hace cualquier negocio. La Honda. Cereo de más linda de Costa Rica. Modelo 2003. Manual 4x4. Versión X. Full Full Extras. En excelente estado. Puede ser suya. Por 6 millones 900. Así es. 6 millones 900. Toyota Yaris. Modelo 2007. Motor VBTI. El más económico. Manual. Cierre central. Airecondicionado. Dirección hidráulica. 6 millones 300. Con una prima de 2 millones 300. Se lo lleva. En Autosobando tenemos el interés más bajo del mercado. A un 2% mensual sobre saldos. Por cada millón al financiar la cuota es de 35 mil colones. A 5 años plazo. Llame ya. Estamos de aniversario amigos. Estamos cumpliendo años. Y le invitamos a celebrarlo con nosotros. Con grandes ofertas. Descuentos. Véngase ya para partes mundiales. División de repuestos de Autosobando. Contamos con el repuesto para su Hyundai Grace. Galloper, Star, Exporter, Terracan. Aquí lo tenemos amigo. No busque más. Le ofrecemos calidad. Servicio. Garantía. Turbos. Alternadores. Arrancadores. Recuerden nuestra página web. www.partesmundiales.com Le esperamos 50 metros oeste del Mega Super San Joaquín de Heredia. Con las mejores ofertas. Mejor servicio. Y garantía. Llegó. Llegó amigo. Ya nos llegó. Nuevo embarque de repuestos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí en partes mundiales. Venga y visítenos. Con repuestos tales como conjunto de clutch. Cable de clutch. Oporte de motor. Candelas. Cable de clutch. Tenemos todo lo que usted necesita para su vehículo. Partes mecánicas y de carrocería. Cansado de pagar altos precios por sus repuestos genuinos. Nosotros los tenemos solo aquí en partes mundiales. ¿Para qué comprar amigos repuestos genéricos? Que ponen en peligro la salud de su vehículo. Compren los repuestos genuinos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí en partes mundiales. ¿Tiene usted un Chevrolet de Spark del 2006 en adelante? Acá tenemos su repuesto genuino, original. Al mejor precio del mercado. Solo aquí en partes mundiales. Visítenos 50 metros oeste del Mega Super. San Joaquín de Flores. O visita nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando. Donde tiene calidad, servicio y respaldo. ¡Somos Autosobando! ¿Desea comprar auto o cambiar al que ya tiene? Le invitamos este sábado 27 de septiembre a los precios de Feria de Autosobando en San Joaquín de Flores Heredia, 50 metros oeste del Mega Super. No es de pasar esta gran oportunidad. Varía de modelos, diferentes opciones de financiamiento y recibimos su vehículo. Su cita es este sábado 27 en Autosobando, San Joaquín de Flores Heredia, 50 metros oeste del Mega Super. ¡Te esperamos! Buenas amigos de Vendogangas. En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados en San Sebastián, 400 metros oeste de la Iglesia Católica. Nuestro número telefónico es el 2227 0568. Y hoy venimos a presentar los Hyundai Getz modelo 2002. Tenemos en diferentes variedades de colores. Sus características son vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales. Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico. Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción y aparte de eso, contamos con diferentes métodos de financiamiento. Ven y elija el suyo o escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición. Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes. Usted. Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica. Vengo a ofrecerles una gran oportunidad, es el Adse modelo 2000, el cual con una prima de 595 mil colones, usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad. Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica. Aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos. Amigo, venga y visítenos. Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima. Usted puede salir manejando su auto el mismo día. Y además, estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián, 300 metros al este, contigo a la circunvalación. Hola amigo transportista, ¿tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003. Vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado, 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos. Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad, aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición, ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes. Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos, una agencia de más de 12 años de experiencia. Ven y visítenos. Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá en Beinsa Motors para presentarles las ofertas de la semana. Recuerde, nos encontramos ubicados de Bomba a la Galera, 500 metros al este, carretera hacia Cartago. Dentro de las ofertas de la semana les estoy presentando este Lancer 2009 GLX para 11,700 dólares. Dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos. Recuerden que les ofrecemos excelentes planes de financiamiento. Venga, visítenos. Acá los esperamos. Acá les presentamos a un Suzuki Jimmy, producto 100% japonés. Este vehículo viene con motor 1,300 centímetros cúbicos, 4x4 manual. Es realmente económico. Lo usan la mayoría de los estudiantes, personas para ruteo, cualquier tipo de persona que necesita trabajar el día entero en un vehículo. Este es su vehículo, 4x4 para montañas. El vehículo viene para 4 personas, tiene dirección hidráulica. Puede llegar a Beinsa a un precio módico de 12,500 dólares inscrito. Aquí lo ayudamos con su carro y le recibimos el suyo. Otra de nuestras ofertas de la semana, este Volkswagen Jetta Clásico 2012. Este vehículo cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo. Este vehículo que está para 18,000 dólares año 2012, cuenta con motor 1,600, aros de lujo. Recuerde, venga a Beinsa. Le ofrecemos gran variedad de vehículos. Los esperamos. Mi nombre es Manuel Blanco, estamos en Beinsa. Mi celular es 8921-0946. Tenemos los mejores precios del mercado. Este producto es el mejor del mercado. Es una nativa gasolina 2010, motor 3000 V6. Es uno de los carros más fuertes del país. Viene 4x4 automático. Tiene apenas 100,000 kilómetros. Este producto viene con un chasis completo, dirección hidráulica, frenos ABS. Venga a Beinsa y le ofrecemos los mejores precios y los mejores productos del mercado. Le recibimos su carro. Continuamos acá en Beinsa, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14,500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1,600. En Beinsa Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos, 8845253. En Beinsa tenemos vehículos para sus diferentes necesidades. Por ejemplo, este L200 año 2013 para 32,000 dólares. Common Rail, turbodiesel, automático, dirección hidráulica, 4x4. Viene con aros de lujo. Recuerde, mi nombre es Gabriela Sánchez. Mi teléfono es 8795-2291. Estamos para servirle. Este producto es el ZAP. El ZAP es distribuido por Mitsubishi, tecnología Mitsubishi japonesa hecho en China. Este vehículo en específico es automático y tiene motor 1,800. También lo tenemos en versión manual con motor 2,000. Ellos vienen con frenos ABS, dirección hidráulica, asientos de cuero, totalmente eléctrico. Es muy perseguido en el mercado por la calidad porque sigue la línea del Junior. Los precios comienzan desde 2013 en 13,000 dólares y llegan hasta 17,000 dólares. Venga a Beinsa a conocer el ZAP y aquí lo ayudaremos. Dentro de la gran variedad de vehículos que les ofrecemos, les ofrezco esta Montero Wagon Mitsubishi, año 2008, para 27,500 dólares. Common Rail Turbo Diesel, dirección hidráulica, aire acondicionado climatizado, 4x4, automática, asientos de cuero para 7 pasajeros, aros de lujo. Esto es solo una muestra de los vehículos que les ofrecemos. Si busca algo en especial, no duden en llamarme. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Mi teléfono es 8795-2291. Los espero. Acá una vez más estamos en el lote de usados. Tenemos de todo tipo de vehículos, sedanes y 4x4. Este es un Lancer 4x2, motor 1,600, 2,700, tiene 148,000 kilómetros. Se vende por un precio de 11,000 dólares inscrito. Mitsubishi Lancer es una tecnología avanzada. Tiene frenos ABS, dirección hidráulica, todo el paquete eléctrico completo. Este carro es de los mejores del país. Para este vehículo usted puede encontrar todo tipo de repuestos en el país con respaldo Mitsubishi. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Beinza Semi Nuevos se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Beinza Semi Nuevos le ofrecemos variedad en camiones, en cajón, adrales, batea. Venga, Beinza Semi Nuevos, acá le asesoramos. Mi nombre es Adriana González, mi teléfono es el 88451253. Le esperamos. Amigos y amigas de Beinza Semi Nuevos y Vendoganga.com Están invitados este sábado 27 de septiembre a la gran feria y subasta en Lomas de Allarco. Habrán ricas comidas, bebidas, animación, música, modelos y mucho, mucho más. Excelente variedad de vehículos, grandes descuentos. Se recibe, se financia, este sábado 27 en el campo ferial de Beinza Semi Nuevos en Lomas de Allarco. Te invita, Vendoganga.com ¡Llame ya! Bueno, amigos y amigas de Vendoganga.com, hemos llegado al final de este programa y me despido acá desde Lomas de Allarco, Beinza Semi Nuevos. Visítenos, Vendoganga.com y en Face, Vendoganga. Vendoganga.com